San Francisco del Oro es tan grande como su gente, devolvámosle el brillo y la bonanza de sus mejores épocas. Se aproxima el arribo de la primavera y con ello la llegada de las altas temperaturas, así como también la necesidad de contar con un buen lugar de esparcimiento. Por lo que ya se encuentran en marcha las labores de mantenimiento en el área que ocupa el centro recreativo, el Chapulí. Esto con el afán de tener lista su apertura al público en general dentro de las próximas semanas. Trabajando juntos para avanzar. Administración Municipal 2021-2024 Amigos de Julia Gris, estamos aquí con el buen amigo Alejandro Alvarado, que en poco tiempo sale ese muy comentado rápido así, como quien dice primero por su nombre en una lista y ahora porque Alex, pues deja la cuarta zona, cambia de uniforme y se va rumbo a Chihuahua. Alex, platíquenos cómo estuvo su salida a Chihuahua. Sí, primero que nada. Buenas tardes, Chago. Pues más que nada es una oportunidad de trabajo y más que nada pues eso es estar aprovechando la oportunidad que se me presentó. Así es. Yo siento extraño irse de la cuarta zona. Sí, claro, pues de tantos años jugando y perteneciendo aquí a mi lado de Parral, este, obvio va, no es fácil, pero pues hay que seguir adelante y tratar de aprovechar las oportunidades que te da la vida. Claro. Digo, si no se lo has dicho, yo sí se lo voy a decir en nombre de Julia Gris, pues muchas gracias por las atenciones que ha tenido para con nosotros y para mí se va en su mejor año, Alex. Sí, no, Chago, nada que agradecer, al contrario, yo sé que le debo agradecer a ustedes como medio de comunicación y a toda la gente que me ha estado apoyando y a todo el equipo, ¿verdad? Y pues, nada, pues este, pues yo que hubiera querido, pero pues hay que aprovechar lo que se nos presenta nada más. Claro. Si es por cuestiones de mejorar para usted y su familia, pues qué bueno, adelante y Julia Gris le desea lo mejor. ¿Algo que agregar, Alex? Pues agradecerle mucho, tanto a ustedes como medio de comunicación, a toda la gente, pues que me han estado apoyando, ¿verdad? Y que me han apoyado durante todo este tiempo aquí con vineos de Parral, a mi familia, a mi mamá, a mi esposa, y nada, pues seguir adelante y agradecerles de corazón a todos. Suerte y que le deca lo mejor. Gracias, gracias, Michago. Gracias, Michago.